Esa alpingaba su sangre, se revolcaba en el suelo Aquel que me había robado, su montaño que hace el cuerno Pues pache pa'l infierno, le juro no me arrepiento Diez años en la prisión, son largos pero no eternos Con el tiempo les pagué, a enemigos y al gobierno Donde que avanzaron, aún sigo siendo un veneno El penal me enseñó mucho, hoy el monche es un cerebro Se mandó un comando, castillero de guerreros Por Monterrey y Nuevo León, en pencerado y con cuernos Como he repartido cuadros, chica bofio, sonida ala Hoy me ha faltado el apoyo, la compañía me respalda A mi comandante el pollo, muere al pie de la raya Se pasean un X6, 100 camaros de los nuevos De la bala, toco, fresa, mi amor feo, pega sueño Las mujeres me entretienen, banda bucana y norteño Hay en sal y de la loma, del estado de guerrero De allá viene Ramoncito, como amigo es muy sincero Por las malas ya les dije, aún sigo siendo un veneno Hay que vos, pariente, al correr el Copa Mochi Se lo hace para ella, Diana, con los copas de esta noche El Barba Negra, pariente, ahorita lo hago Se lo hace con mucho gusto, pariente Se lo hace para ella, a ver si se acuerdan de este, pariente A los primeros corridos que empezaron a sonar y dicen Como por el señor, al amor de bienvenido En un arrancador nueva, este sí que tiene estilo Te apodan el 02, y le fascina el peligro Entre los cerros y claves, entre letras y colores El desierto y la frontera, su centro de operaciones Que le han salido bien, pues no cuentan sus acciones Hay que vos, el 12 en uno, el general dio la orden Que por ahí vienen las plumas, hay que alistar en el 12 Y cotres y de sonrientes, que no se nos haga noches El dinero por montones, por mil manos ha pasado De cienes hasta millones, pues ni nada se ha tocado Pero como dice el dicho, lo ajeno es pa' no contarlo Este entonces fue la gente, esa que me dio la mano Y aunque somos de Chihuahua, por eso nos ahora trabajamos Que ella es mi hija de Arizona, a como me la he rifado En ganado y en perdido, pues así se hace carrera Y aunque venga en la ciudad, a como quiero la sierra Me entrego de ella misma, con quien llega su cosecha Hay que vos, pariente, el corrido del 02 Por ahí complaciendo, por ahí la raza que lo está pidiendo Grabaciones 2006 Se lo hace, pariente, mi compa Sergio Meraz Por ahí la gente que lo acompaña, se lo hace viejo Muchas gracias por acompañarnos Ahorita vamos a placer, por ahí con su corrido también El corrido de Julián Beltrán Para Iván Camarena de Jalisco, pariente, claro que sí El corrido del 02, hay que vos, pariente Vamos a placer, por ahí lo nuevecito Ya que se nos calentó la olla, pariente, lo más nuevo dice Se escuchan varios corridos, de la voz y de seguidos Y yo he contribuido, que estén desaparecidos Y en verdad no son tan bravos, como los han promocionados Y ahora ni quedan callados, cuando están engañonados El señor me dio confianza, que no tiene la falla Todos protegen la plaza, de los contras y de razas Y a tomar de los agarres, de los agarres El que quiera pues ya sabe, para eso no sobra parque El hombre creado en la sierra, todos son las caderas De ahí querido llevarme, me refiero entre las piedras La sierra es una fortuna, la tierra es una locura Y yo protejo el vellejo, mi vida no más hay una Va el señor de Sinaloa, el señor de Sonora Y el señor de Navajora, es que dirige la obra El hombre creado en la sierra, el hombre creado en la sierra Aquel que se brinca el cerdo, luego lo cobija el miedo Saludcito Marietta, gracias Arriba Guadalajara Marietta, saludos a la gente de Guadalajara Si la marca fue mi escuela, como soy mis reglas Y esa va a ser mi bandera, de pelear hasta que muera Al suelo lo disfruto, para que yo nunca me asusto Mi clave es el cero uno, con placer y mucho gusto A ver si ahorita vamos a placer por ahí, pariente Los correos que están pidiendo Dios adelante, pariente Tenían precios de parranda, cuando empecé el corrido En su rostro se miraban, y andaban amanecidos Y arpaos hasta los dientes, y en vivo está tu rellido Hay salud de copa rígida, entre seres festejados Reinaban las femeninas, entre aquellos invitados Mientras el sexo le metía, un chaval cuando lavado Siempre que algo sale bien, motiva es pa' festejarlo De gobierno y bajadores, sabemos que estamos rodeados Y aunque hagamos el arroz, por esta no nos quemamos De Gucci y de Leon, los he visto bien vestidos Luego se nota la talla, de estos tres grandes amigos Que en platican son muy serios, no se que andaban metidos Música Paltero y caballero, la verde para los dientes Fui trece pa' la garganta, paltero un rey de billetes Con nueve y treinta y ocho, hasta cua chiquis se acerque Música Y se forjaron un gallo, de aquella trapa de cuch No se miran por el lobo, los delos del W De la finiquera isla, con el avión de la Cú Es un hombre muy pesado En la fiesta de Tijuana, trae el gobierno asustado Por el índice tiene fama, el respeto se ha ganado Desde la punta de Petraia Trae una troca abritada, con un calibre cincuenta Almaqueta y potada, tu flamante camioneta Unidad que fue equipada, especial para tu enreda Música Salió mal con los aretes, hoy está mejor que nunca Lo promete que mucha gente, porque el tren le trabota Pero el teo sigue al frente, y los guachos ya le asustan Saben como defenderse, donde ganaban si va a sufrir Música Con los cerros y el hogar, se pasean por todos lados Con su grupo de combates, especialmente entrenados R7 y R10, siempre es encargado Música Con su lleno por su hermano, que le apodan al coleto Siempre lo trae a su lado, con su cuernico norico También es igual de bravo, al instante pega el brinco Lo hace mi compa Javier Félix Y el cárcel sigue rifando, pues la mañana se acaba Seguiremos gobernando, la frontera de Tijuana Les estamos avisando, pa' que no anden con mamadas Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata Saludos compa la perra, aquí el teo y su plebata